¡Hola, buenas! Bienvenidos a otro número más de Uncharted 4. En números pasados lo que hicimos es llegar hasta una especie de templo en el cual nos han indicado que la tumba que estamos buscando está ahí y el tesoro seguramente estará en una cueva que está ahí a través de esa ventana. Vamos a ir con mi hermano hasta la cueva. Vamos allá, a ver si viene, viene, hermano, hermanito. Madre mía, se ha quedado flipando mirando las puertas. Bueno, pues venga, vamos a intentar salir de aquí. ¿Mi hermano me sigue? Sí, me sigue. Madre, este hermano que se queda atrás. Oh, aquí hay algo, espera, a ver. ¿Qué hemos visto aquí? Oh, espera, a ver. Vale, parece un... has encontrado un tesoro. Oh, qué bien. Por eso no venía mi hermano. Venga, vámonos a salir. Ahí está. Oh, espera, que no... el problema es que ahora no sabemos salir. Y eso que... ah, no, sí, sí, sí. La puerta está aquí. Vale, vale. Sí que sabemos salir. Sí, 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 sí. Vamos a subir las escaleras. Vamos allá. Uop, arriba escaleras. Sí, señor. Oh, y ahora ya subimos. Bueno, pues en teoría... Oh, cuidado, cuidado, que hay gente. Maldita sea. Oh, oh, oh. Vaya, por Dios. Vamos por aquí. Vale. Tenemos y más gente por allá. Madre mía. Oh, oh, cuidado, que se va a girar. Está mirando para aquí. Dios, mira para otro lado. Mira para otro lado. Ahora vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Oh, cuidado. Ahí no te escondas. No, 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 escóndete. Oh, espera, que me ve. Que me ve, que me ve. Cogemos munición. Bueno, este señor tiene todas las... Oh, espera. Oh, cuidado, que nos escondemos. Vale, se da la vuelta. Vamos a ir a por él. Que tienes más peligroso. Oh, oh, oh. Maldita sea. Ahí. Date la vuelta, date la vuelta. Bueno, va a venir por aquí. Va a venir por aquí. No me está mirando nadie. Ahí, sí, ahí hay uno. Maldita sea. Ahí. ¿Quién viene para aquí? Oh, vámonos. Oh, cuidado, cuidado. Nos escondemos. Cuidado. Nos escondemos, nos escondemos. Oh, oh, oh. Cuidado, cuidado. Que hay uno que nos está mirando. A ver si vienen más. No, están mirando. A ver si se le pasa el susto. Vale, se le ha pasado. Vamos a subir por aquí. Por aquí. Vamos para allá. Y mira aquí este señor. Ya, sí que ya. Va a bajar. Oh, maldita sea. Tíralo abajo. No lo dejes ahí. Venga. A ver si podemos subir más. Vamos allá. Oh, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Oh, cuidado. Oh, que nos ven, que nos ven. Salta, sube, sube, sube. Maldita sea. Oh, 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 oh. Ven aquí. Oh, oh. Nos han pillado. Nos han pillado. Y esto va a ser muerte segura. Pero segura. Oh, cuidado, cuidado. Oh, 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 oh. Vamos allá. Vamos a... Oh, ese es mi hermano. Ese no puedo disparar. Venga, nos escondemos. Nos escondemos aquí. A ver si nos ven. Oh, sí, nos ven. Vale, no tenemos dinamita. Maldita sea. En otra ocasión hubiera lanzado dinamita. Oh, vámonos, vámonos. No. ¿Por qué? Bueno, vamos a... Uh, bajamos, 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 bajamos. Dios, ¿pero qué es eso? Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Uh. Mira mi hermano que pasa por ahí. Vamos a subir. Venga. Vale, han dejado de mirar. Y vamos a por él. Vamos a por él. Vale. Y vamos a por él de arriba. Que también no nos ha visto. No nos ha visto. Vale. Genial. Vale, vamos a... Había otro por aquí, me parece. Vamos a bajar por aquí. Nos protegemos. Vale, cuidado, que no nos vean. A ver, a ver. Ahí está. Ahí está. A ver, a ver. Vamos a escondernos por aquí. Uop. Venga, baja. Uop. Uh, hay que subir hasta allá arriba. Madre mía. Vamos a ir por abajo. Venga, vamos por abajo. Vale. Vamos por abajo. A ver que no haya nadie. No sé si estoy volviendo a casa. Uf. Espera, espera. Que me estoy yendo del mapa. Uf. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, hermano. Que viene por ahí uno. ¿Qué haces protegiéndote ahí? Vamos por aquí. Ven aquí. A ver si viene por aquí. Ven por aquí. Se da la vuelta. Pues vamos a por él. Vamos a por él. Que él se la ha buscado. Ahí está. Vale, genial. A ver que alguien tenemos por aquí. Venga. Uh, cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Subimos. Venga. Vamos allá. Cuidado, 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 cuidado. Vale. Podemos pasar por aquí con toda tranquilidad. Oh, nos metemos aquí. No, 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 no. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Ven aquí. Ven aquí. Oy, 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 oy. Tanta. Esto es como tiburón. Vale. Pues aquí que viene uno. A las hierbas. Vale, genial. Y vamos a intentar subir por allá. Vamos allá. Cambiamos de arma. Vale. Vamos allá. A ver qué tenemos por aquí. Ahí tenemos a uno. Uh, que viene para aquí. Madre mía. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Y más cerquita, más cerquita. O no, no, más cerca no quiere. Maldita sea. Pues date la vuelta. Date la vuelta, date la vuelta. Ahí está. Ahí está. Vale. Genial. Pues venga, este es mío. Ven aquí. Ahí está. Muy bien. Y a ver qué tenemos más. Pum. Las hierbas. Genial. Vamos a ver si vemos algo por aquí. No hay nada. Vale, pues ya está. Uh, cuidado que nos ven. Uh, uh, uh. Madre mía. Espera que está ahí. A mi hermano no lo ha visto, eh. Es como un fantasma. Vale. Se va a dar la vuelta. Vale. Genial. Vamos a por él. Vamos a por él. A por él. A por él. A por él. Vamos allá. Ahí está. Con todo el sigilo del mundo. Subimos. A ver si hay suerte. Y nos encontramos. Uh, cuidado. Nos escondemos. Nos escondemos. Uh. Escóndete. Escóndete. Vale. Por aquí que están mirando. Vamos a ver si podemos subir. A ver, a ver. Uh. Cuidado, cuidado. Vamos a seguir buscando. Buscar por aquí. Buscar por cerca del borde. Cerca del borde. Maldita sea. No he podido. Espera, a ver. Ahí tenemos el hombre que está mirando, buscando. Y este va a caer ya. Pero ya. Vamos allá. Ahí está. Y este también. De abajo. Sí, sí. Pero yo te he visto a ti. Toma. Uh. Cuidado, cuidado. Vamos, vamos, vamos. Vámonos. Vale. Uh, uh, uh. Va a venir por aquí, pero ya. Vamos. Vamos, ven aquí. Toma. Vamos para abajo. Y este ya, sí que ya. Se la ha merecido. Que va a caer, pero... Uh, cuidado. Me están disparando por allá. Maldita sea, las hierbas. Ahora me molestan a mí. Vamos allá, vamos allá. Uh. Cuidado, por aquí. Venimos por aquí. Uh, una granada. Maldita sea, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uh. Uh, no está. Aquí, aquí está. Estaba escondido. Vale. ¿Qué es? Cuidado, este es mi hermano. Ya le iba a dar. Sí. Vale. A mí me vale. Vale. Vale, pues vamos a abrir la puerta. Subimos, subimos, subimos. Y esta puerta, que la vamos a abrir. Vamos, hermanito. Ven aquí. Mi hermano. Ah, vale. Madre, qué pachorra, eh. Mi hermano lleva siempre una pachorra. Es decir, yo ahí corriendo y el otro que va a un paso de que parece que va por su casa. Solo le falta ponerse pijama y panfletos. Vale. Venga, pues vamos a bajar. ¿Qué tal vas? Genial. Esperaba encontrar el tesoro aquí, pero no podía ser tan fácil, ¿verdad? La historia de mi vida. Además, hemos visto eso de la constelación. Ha estado bien. Vale, bajamos. Subimos. Venga, arriba. Y esto parece un caminito de los que me gustan a mí. Vamos allá. Subimos. Ahí está. A ver, a ver. Camino. El camino no es camino. Se hace camino al andar. Pero en este caso no vamos andando. Vamos a ir. Vamos a ir por aquí. Vamos allá. Oh, qué leche me he pegado. Qué leche me he pegado. Vamos arriba. Vale, vamos a intentarlo otra vez. Mi hermano está ahí parado. Es decir, igual me estoy liando aquí de camino. Y este no es el camino. Sí, sí, yo creo que sí. Hay que ir por aquí. Intentar saltar por allá. A ver. Salta. Oh, madre mía, qué leches. Vale, bueno, pues vamos por aquí. Sí, sí, viene por aquí mi hermano detrás. O sea, ya mi hermano se fía de mí. O sea, ya... Oh, mira que están aquí las estrellas. Vale, vamos a mirar. Ahí está la cueva. Ahí está la cueva. Vale. Pues vamos allá. Oh, 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 oh. Salta. Vale. Pues bien. Vale, vamos a ver por dónde podemos encontrar camino. Por aquí sería un poco complicado, pero bueno, parece que hay como piedras. Así que vamos a subir a las piedras. Vale, subimos por aquí. Oh, y aquí para gancho. Vale, genial. Lanzamos el gancho. Y arriba. Oh, oh. Madre mía. No creo que los construyeran los majes. Ojo, una patrulla. Los oigo. Uy, uy, uy. Una patrulla. A ver. Vale, cuidado, cuidado. ¿Qué tenemos aquí? Oh, un trabuco. O mejor una de estas. Vamos a ver qué más tenemos. Oh, otro tesoro. Venga, pues para mí. Y... Oh. Voy a coger el trabuco. Bueno, no sé. Esta me gusta muy bien. Me gusta mucho. Vale. Aquí hay como chispas por arriba. Ah, mirad. Aquí está mi hermano. Que está... Hay que subir por allá. Vale. Chispas no es nieve. Vale. Pensaba que estaba en una cueva y es que estaba el cielo descubierto. Vale. Seguimos por aquí. Saltamos. Vamos. Que no te caigas en lo más tonto. Vale. Aquí tenemos más cosas. Vamos por aquí. Uh, uh, uh. Y aquí, ¿cómo salimos de aquí? Mi hermano que está mirando. ¿Qué quieres? Ah, otro tesoro. Pues venga, trae. Vale. Genial. Y opciones inspeccionar. Vale. Eso es para ver los tesoros que tengo. Nada. Esto. Nada. Cuidado, 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 cuidado. Uh, escondo, escondo. Escóndete. Ay, ay, ay. ¿Qué haces, hermano? Mi hermano ha salido así un poco a la ligera. Y nadie lo ha visto. Vale. Pues a ver si se dan la vuelta. Daros la vuelta. Daros la vuelta. Ahí está. Muy bien. Y el otro también se da la vuelta. Genial. Pues nada. Vamos a meternos aquí. Uh. Madre mía. Ahí no. Ahí no. Ahí te ven, pero ya. Vamos a meternos por aquí. Ah, no. Esto es la salida. O sea, tengo que cruzar. Maldita sea. Saltamos. Venga. Y aquí tenemos unos hierbajos. Mira, mira. Este que no lo ve. Este que no lo ve. Uh. Me está viendo el de arriba. Maldita sea. Me ha visto el de arriba. Vamos a meternos aquí. Oh, 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 oh. Que no me vea. Que no me vea. La, 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 la. Soy una hierbecita. Vale. Genial. Y ahora, ahora, ahora. A ver. Oh, 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 oh. Que no me vea. ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Oh, cuidado, que me están viendo. Vale. Escóndete, escóndete. Escóndete. Oh, 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 oh. Maldita sea. Toma. Oh, cuidado. Vamos a escondernos. No, bueno, aquí ya no. Toma. Vamos. Sí, 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 sí. Ven a venir aquí, maldita sea. Estoy medio muerto ya. La escalera que no funciona. Oh. No. Bueno. Vamos. O sea, de repente nos ha salido aquí uno que nos ha dado la sorpresa de nuestra vida. Vale. Vamos a ir por aquí y subimos por aquí. Aquí había camino. Oh. Venga, vamos a saltar. Oh, cuidado, cuidado, que están ahí. Cuidado. Vale, están ahí arriba. Oh. Vamos por aquí. Y ahora se pondrá a mirar por aquí. Oh, cuidado, que me ven. A ver qué hace. Tengo... Es que tengo aquí... Oh, oh. Que va por abajo. Vale, pues este... Mira mi hermano que se cruza adelante. Qué chulo es, eh. Qué chulo es mi hermano. Vamos a por él. Vamos a saltar. Vamos. Oh. ¿Qué ha hecho? ¿Por qué no le has pegado? Ven aquí, ven aquí. Maldita sea. Toma. Vale, vale. Nos escondemos aquí. No me dan, no me dan, no me dan, no me dan. O sí. Bueno, descansa, descansa. Vale. Mi hermano disparando por ahí. Vale, va. Subimos, cuidado. Espera, a ver. Aquí tenemos a uno. Vale. Aquí, aquí, aquí. Uh, estoy disparando la hierba así a ciegas. Vamos a por él, vamos a por él, vamos a por él. Ven, 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 ven. Maldita sea. Joder. Vamos. Vale. Mal por él y mal por mí. Vale. Falta alguien, falta alguien. Vamos a librar de estos tíos. Sí, y habrá muchos más conforme nos acerquemos a la catedral. Uh. Bueno, a ver cómo subimos. Eh, mira. Hay una escalera. Sí, 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 una escalera. Ya lo sabía yo. Sí, lo estaba mirando antes y... A ver, a ver, a ver, a ver. Donde ponga bien. Ahí está. Escalerita. Vamos, sube. Sube, sube. Vale, genial. Y ahora me toca subir a mí. A ver, pues mandadme una cuerda o algo. Espera, espera un segundo. De acuerdo. Voy a comprobar esa estructura de madera de ahí. ¿Estructura de madera? A ver, a ver. ¿Qué? Uh. Espera, a ver, ¿qué tiene este hombre? Vale, un arma. Genial. Bueno, mi hermano se ha dado la... Eh, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ja, ja, ja! Una forma de subir. Eso aguantará hasta tu peso. ¡Ah, gracias! Vale. Entonces entiendo que tengo que tirar el gancho. Ahí está. Muy bien. Y saltamos. Vamos allá. ¡Oh, pom! Leche que te has dado. Y vamos para arriba. Vale, vale, vale. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Genial. ¿No crees que los monjes construyeran esto? ¿Qué va? Es una especie de sistema de poleas. ¿Para levantar un montón de tesoros? Para levantar algo. No puedo creer que lo pasara por alto. Estábamos destinados a encontrarlo juntos. ¡Ay, qué romántico! Vale. Podemos cruzar... Por ahí, ¿no? Igual podemos cruzar... Me dice que lance la cuerda por allá. Pero no entiendo muy bien para qué. Igual para bajar. ¡Ay! Es que allí hay camino. Pero... Vamos a probar. Vamos a probar. Por probar... ¡Oh! Leche que te has dado. Vamos a ver si hay suerte. Vale, mi hermano... Que se lanza por allá, pues yo también. Vale. ¡Tío! ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Que no me ha saltado el muñeco. Es lo más fácil. Vale. Vamos a saltar. ¡Uop! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Qué leche te vas a dar! Vale, venga. Vamos allá. Y ahora vamos a... Hasta el fondo. Saltamos. Vale. ¡Genial! Venga, vamos a trepar. No saltes. No saltes que te la volverás a dar. Salta. ¡Ay, qué miedo! Vale. Genial. Genial. Vamos. Sí, sí, sí. Madre, cómo trepa, ¿eh? Madre mía, cómo trepa. Es como Spiderman. ¡Oh, oh, oh! Y ya nos dejamos caer aquí. Ahí está. ¡Oh! A ver. Vale, vale. Venga, vamos a columpiarnos. Ahí está. A la D2. Vamos allá. ¡Oh! Igual no ha sido buena idea. ¡Saltamos! ¡Polea! O sea, cuerda. Vale. ¡Wow! 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 Vale, genial. ¡Joder! ¡Eh! ¡Ten cuidado con la esquina! ¡Jajaja! ¡Ha sido alucinante! ¡Coge fuerzas! ¡Que aún no hemos acabado! Vale. No sé muy bien dónde tengo que ir. A ver, por aquí no hay camino. Creo que el camino está por allá arriba. Vamos a probar. Bueno, bajamos por aquí. ¡Wow! ¡Wow! Vamos a ver. Vamos a bajar. ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Que me mato! ¡Que me mato! ¡No! ¡Hermano! ¿Qué haces? Mi hermano siempre quiere... Ahí. Ponerse en medio. Ya, vamos para arriba. Sí, sí, sí. Vamos para arriba, que tiene pintas de que... Lanzamos la cuerda. Ahí está. Subimos. Vale. Pero aquí arriba ya no sé lo que tengo que hacer. ¡Oh! ¡Oh! Mantén pulsado el E1. Ya, sí, sí, sí. Claro. Vale. Tendríamos que pasar por ahí. Vale. De acuerdo. ¡Uh! Cuidado. Vamos a balancearnos. Otra vez. Y saltamos. Vamos para abajo. Uy, murciélagos. Vale. Vamos por aquí. Saltamos. ¡Sí! Vale. ¡Oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía! Venga, vamos a continuar. ¡Var! ¡Bazan! ¡Aquí abajo! ¡La cosa del acantilado! ¡Oh, oh, oh! Vale. Tendríamos que ir ahí atrás. Sí, sí, sí. Vamos allá. ¡Gracias, gracias! ¡Aquantilados! ¡Aquantilados! Vale. Tenemos aquí una cuerda que se va a romper. O sea, una cuerda, una escalera. ¡Oh, oh! Ya lo sabía. Es que lo sabía. Ya, ya, ya. ¡Madre, que eso también se rompe! ¡Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¡Madre mía! A ver. Vamos a lanzar. Vale. Genial. Saltamos aquí. Vale. Subimos. Vamos aquí. ¡Madre mía! Se ha secado la sangre. Vale. ¡Venga, que estamos llegando! ¡Estamos llegando! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay! Hermano, ayúdame. ¡Ayúdame! ¡Vale! ¡Genial! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tienes cinco años? ¡Dime que no te tomarías tú otro ahora mismo! Bueno, o sea, sí. ¡Exacto! Vale. Bueno, tenemos que buscar la cueva. Que tiene que estar ya por aquí. Vamos a ver. Por aquí, por aquí. ¿Dónde está la cueva? Bueno, mi hermano está por aquí perdido también. Vale. ¡Oh, oh, oh! ¡Mira esto! A ver. Vamos a mirar. Justo por ahí. No hay sendero por el acantilado. Atajaremos por el interior. Vale. Pues vamos por el interior. Pues venga, vamos por allí. Vamos por allí. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Vale. ¡Genial! Vamos por el interior. Fijo que nos encontramos policía. ¡Oh! No. Vale. Pues vamos allá. Ahí está. Bueno, este camino es fácil. Sí, 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 sí. ¡Oh, oh, oh! ¿Aquí qué? ¡Oh, bomba! ¡Dios! ¡Ay, ay, ay! Vamos a bajar un poco. A ver si podemos ir por aquí. No. Por aquí no hay camino. Y lanzar el gancho. A ver, a ver. Por aquí no hay camino, ¿eh? ¡Hermanito! ¡Hermanito! Que por aquí no hay camino. Madre mía. Uy, uy, uy. Bueno, estoy un poco perdido ahora mismo y no sé por dónde tendría que ir. Tiene pintas de que por aquí está el camino, pero no lo encuentro. Esto es piedra normal. ¿Y si me dejo bajar? ¡Oh, cuidado! Porque hay uno. ¡Ay, ay, ay! Venga, vamos a bajar. A ver. ¡Sí, sí, 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 sí! Vale. ¡Uf! Nos estamos acercando a Rafe. Ya. Nos escondemos. ¡Uf! Cuidado. Cuidado. Vamos por aquí. Saltamos. Vale. Genial. Subimos para arriba. Y vamos a hacerle a este una visita sorpresa. Vamos, vamos, vamos. Mira, viene para aquí. ¡Uh! Mira, mira, mira. Viene para aquí. Viene para aquí. Viene para aquí. Mira para abajo. Ahí está. Y has visto que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Madre mía! Y aquí se ha caído uno. ¡Uf! Vamos a lanzar el gancho. Vale. Lanzamos el otro gancho. ¡Uh! Cuidado que se me ve. ¡Vámonos para allá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! Tenemos que repetir. ¡Por Dios! Vale. Vamos a repetir la misión. La operación. Vamos allá. ¡Uf! Me ve, que me ve. Salta. Vale. Genial. Casi me caigo. Vale. Vamos por aquí. Con cuidado. Y vamos a darle una sorpresita. A ver. A ver. Si viene para aquí. Amigo. Están mirando. Vale. Vale. Vamos a por él. Vamos a por él. Vamos a por él. Vamos a por él. Ahí está. ¡Adiós! Vamos a bajar nosotros también. Vale. Genial. Vale. Vamos arriba. Y a ver si tenemos a alguien. ¡Uh! Cuidado. Este. Ven aquí. Señor. Señor. Venga aquí. Venga. Este. Este tiene pintas de querer bajar. Vámonos. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Ya mi hermano. Dando mal. Ahí tenemos a otro. Y al fondo tenemos a otro. Vale. Vamos a escondernos aquí. ¡Uop! Ahí está el... Que mira los explosivos con mucha delicadeza. Pero no vamos a hacerlos explotar, pobre. Hay que hacerlo de manera elegante y silenciosa. Vale. Aquí tenemos a uno. Vamos a por él. Vamos a por él. ¡Ven aquí! Vale. Y tenemos a otro ahí. Y ahí otro que se aburre un montón. Ahí ese tiene explosivos. No tiene explosivos. El que se aburre. Vale. Se da la vuelta. Genial. Vamos allá. Vamos a por él. Vamos a por él. ¡Toma! Eso. Ese soy yo. Vale. Nos escondemos. Cuidado que está mirando uno. Mira a mi hermano. Que se pasea. Y como si fuera un fantasma. No lo ven. Cosa muy curiosa. Vamos arriba. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Sí, sí, sí. Es tu imaginación. ¡No, no! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay un tío? Pues si estoy escondido. Vamos a ver. ¿Vienen a por mí? Sí. Vienen a por mí. A ver, a ver. ¡Oh! Están viniendo todos, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Ese también es... ¡Ay! Se ha caído. Se ha caído. Se ha caído. ¡Oh! Aquí que vienen todos. ¡Ay, Dios! A ver si me dejan de buscar. Mira, a ver si viene otro por aquí. Mira, ese señor va a saltar. Va a saltar y se la va a dar. Mira. ¡Ah! Vale, ha saltado. Mira. ¡Ah! Es que está mi hermano debajo. Vale. Yo digo, pensaba que estaban saltando todos al precipicio. Venga, a ver si vienen más. Venir, venir aquí. Ya, vamos a disparar. ¡Ay! Vaya, sí. Pero bueno, vamos allá. Vamos allá. Lo he hecho. Ha lo hecho el pecho. Vamos allá. ¡Wow, wow, wow, wow! Ven aquí. A la pierna. Vamos. Cabeza, cabeza, cabeza. Cabeza, cabeza, cabeza. Vale. Vámonos, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. ¡Oh! Vale, vamos a volver a intentarlo desde donde estábamos. En teoría no me han detectado aquí. Vale, pues vamos allá. Saltamos. Cuidado, nos escondemos. Vale, y vamos por la hierba. Vamos por la hierba. Aquí tenemos a uno. Vale, que se va, que se va. Genial. Vamos aquí. Este que va a caer. ¡Vámonos, vámonos! Nos han pillado, nos han pillado. Nos han pillado. Maldita sea. Yo que quería esconderme. Bueno, me meto a la cueva. A ver si salen por aquí. Por aquí vienen balas. Vamos allá. Uno. Uno. Vamos. A la cabeza. Vale, de acuerdo. Aquí que viene otro. Vale, fuera. Más gente, más gente. Alguno que se asome más. Venga. No se asomen más. No quiero salir. ¿Por qué? Oh, oh, oh. Oh. Toma, toma. No los tienes. Toma, toma. ¿Qué vas a tener tú? Vale, vamos a ver. Oh, aquí viene uno. Este también quiere caer. Vamos, vamos. Vale, muy gracias, hermano. Vámonos para adentro. Vámonos para adentro. ¿Qué? Esto es un cuello de botella. Es la emboscada perfecta. No lo veo. Vale. Vamos a subir por aquí. Que he visto uno. Me ha parecido ver. Oh, ahí, ahí. Ahí está. Uh, que hay dos. Vamos a por este. Vamos a por este. Uh, mierda. Vamos a por uno. Vamos a por el otro. Oh, toma. Vas a caer. Vale. Genial. Bueno, yo creo que están todos, ¿no? Vale. Ojalá no volvamos a verlos. Sí. Vale, genial. Bueno, pues vamos a... ¿Qué tenemos que hacer, hermanito? ¿Dónde te hay que ir? Hermanito, 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 que no me sabe dónde decir dónde vamos. Pues vamos por aquí. Pues decido yo. Pa, 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 pam. Bueno, aquí me está indicando que tengo que lanzar la cuerda. Vamos allá. Que no sé si llegaré a algún buen sitio. Lanzamos. Vale. Allí tenemos otro. Yo creo que veníamos de ahí, ¿eh? Pero bueno. Vamos a otro. Y vamos a subir ahí arriba. Vamos allá. Vale. ¿Qué tal, hermano? Esto es la entrada. No es la entrada. No sé muy bien dónde te voy a ir. Vamos por aquí. Hermano. Dime algo. Encuentra la forma de entrar a la cueva. Pues si estaba yo antes en la cueva. Vale. Uh, uh, uh. ¿Hay alguien ahí? Ah, vale. Me está marcando la cueva. Vamos allá. Vamos a la cueva. Vale. Vamos para allá. Madre mía. Es darte una cuerda y ya no sabes hacer nada, ¿eh? Vale. Saltamos. Saltamos. Vale. Estamos llegando a la cueva. Sí señor. Sí señor. Esta es la cueva. Vale. Cuidado. Puede que tras la explosión sea inestable. ¿Quién excava con dinamita? Mercenarios. Pensaba que Reif era más sensato. Oye Sam. Ayúdame con esto. Venga, vamos a mover el... Si es lo único que sostiene el túnel. Entonces me disculparé. Jejeje. Vale. Bueno, vamos. Subimos esto. Vamos. Vamos. Bajamos. Ahí está. Vale. Entramos. Entra. Entra. Por Dios. Ahí. Con voltereta. Genial. Vale. Pues... ¿Para dónde vamos? Por aquí. Vale. Pues mi hermano lo dice. A ver. A ver qué va a hacer, ¿eh? Vale. Es bajar solamente. Bueno. Pues vamos por allá. Oh, no. Hay que saltar. Por Dios. Salta. Salta. Qué mal. Es que me ha engañado. Bueno. Vamos a repetir. Voltereta. Otra voltereta. Vamos allá. Y... Yo lo que creo es que hay que bajar y quedarnos ahí abajo. Vale. Bajamos. Ah, vale. Aquí. Y aquí saltamos ya. ¡Ahora sí! Vale. Genial. Ahora vendrá mi hermano por detrás. O no. O igual ya va por delante. Bueno. Pues vamos por aquí. ¡Uop! Ah, pues mira. ¿Le parece lo bastante robusto? Sí, 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 sí. Suficiente. Vale. Tendremos que seguramente subir con el gancho. Vamos allá. Saltamos. Cruzamos al otro lado. Vale. Subimos. Tornamos. Titi, ti, 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 ti. ¡Oh! ¡Oh! Esto huele a que tengo que hacer. Madre mía. A ver, a ver. Y ahora... Bajamos. Vale. Tenemos que saltar al otro lado. Vamos allá. ¡Wow! Cago en todo. Cago en todo. Vamos. Cuidado. Vale. Todo va bien. Vale. Estamos apuntando. Hemos llegado hasta aquí. Genial. Y ahora tendríamos que subir, subir, subir. ¿O no? No hay que subir. Ah, no. Hay que ir por aquí. Por aquí. Pues vamos por allá. Aquí hay dinamita o algo parecido. Subimos. Vamos a entrar a la cueva. Chicos, la tormenta repunta. ¿Cómo va? Genial, genial. Estamos a punto de entrar en la cueva. ¿En la cueva? ¿Qué cueva? Sí. Puede que perdamos la comunicación un rato. No te agobies. Vale. Te dejaré la luz del porche encendida. Bien. Te llamo pronto. Lo logramos. Vaya, mami. Vamos a ver qué nos ha dejado ahí. Sí, pero creo que somos los primeros en entrar. Bueno, estamos entrando en la cueva. Ahí está. Bajamos por aquí. Vale. Y llegamos a una puerta. A ver qué tenemos que hacer. Metemos la mano así en plan valiente. Está pringoso. Está pringoso. Aquí hay una manilla. Bueno. Tira. Vuelve a tirar. ¿Qué? ¿Y si es una trampa? ¿Estás dentro? ¿Qué podría pasar? No sé, perder la mano. Te pones un garfio guay. Anda, tira. Te pones un garfio guay. Vale, allá voy. Vale, vale, mira. Que hemos llegado al tesoro o no. Pero, tío. Vaya, vaya. Interesante decoración. El paraíso aguarda para quien se muestra digno. Al falso no le espera sino un designio maligno. Sí, bueno, parece que Avery era mejor pirata que poeta. Esto no es de Avery. ¿Qué dices? Fíjate. Es el pirata de Rhode Island. Tomas, tío. Sí, pero no puede ser él. Sí, es claramente su símbolo, pero Tío murió atacando la misma flota que Avery. Sí, es lo que dicen las historias. Sí, realmente es la marca de Tío. Eso significa que está implicado. Pero, ¿cómo? Excelente pregunta. Bueno, pues hemos conseguido llegar hasta la tumba donde tendría que estar el tesoro, pero en vez del tesoro tenemos un apunte de un pirata que iba justo con Avery. ¿Quiénes crees que son esos tipos? Los falsos, imagino. Creo que Avery o Tomas, tío, intentan amedrentarnos. Lo bueno es que somos cazatesoros curtidos. Es lo bueno. Bueno, pues vamos a dejar esto hasta aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, pulsad al like, suscribiros o poner un comentario. Nos vemos en futuros números. Sed felices. ¡Hasta otra!